Agua María Pinchanos lugares Voy solo a Icare Pongo para olvidarme Susos a poco parte No te creo en lugares propios Me giran y despacio los giro Tantos copiones de ser los míos Viajando en un solo delirio Mi camino a una huella marcada Sus corazones hablan de llamar Pocas luces entre estas terminadas Esa chica quiere mi sustancia No aguanta la presión en tu grupito Se la pasan, me manda perico No la escucho, soplan al oído El amor solo era distinto No te creo en lugares prohibidos Me giran y despacio los giro Tantos copiones de ser los míos Viajando en un solo delirio Mi camino a una huella marcada Agua María Agua María Otra vez me vemos a la casa Otro día que no me abrazas Otro día que no me hablas De esta rutina distinta ciudad Estoy pensando si voy a volver La sangre me quema, no sé qué hacer El cuerpo cansado no voy a poder Las manos me matan, yo te quiero ver Yo te quiero ver Solo yo, mami Solo yo, mami Pinchando a lugares Voy solo a Icare Junto no para olvidarme Susos a poco parte No te creo en lugares prohibidos Me giran y despacio los giro Tantos copiones de ser los míos Viajando en un solo delirio Aguamarina Explosive Subtitulado por Jnkoil